Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos una noticia muy grande, como la Galaxy Tab S10 Ultra, y para eso está el vocero, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Samsung. Adelante. Mi nombre es Daniel Viloria, soy el gerente de producto y planeación para Samsung en toda la categoría de lo que es celulares, tablets, wearables, y bueno, gracias Felipe por la bienvenida. Genial, cuéntenos un poco sobre esta Tab S10 Ultra, porque veo que no solo es grande a nivel de pantalla, sino de funcionalidades, entonces cuéntenos sobre ella. Es increíble, es increíble, es un dispositivo que realmente lleva al siguiente nivel, es una tablet que está diseñada para todo tipo de usuarios, realmente se adapta según las necesidades de cada uno de los usuarios. El producto está diseñado y potencializado con la inteligencia artificial, es la inteligencia artificial acá el factor principal, el relevante. Y es cómo la inteligencia artificial, que ya venimos oyendo desde que lanzamos la serie S24 en teléfonos celulares, la inteligencia artificial es la que hace la vida fácil para las personas, cómo se vuelve más eficiente, cómo te permite generar tareas que en el pasado te tomaba mucho tiempo y hoy día te van a permitir hacerlas de manera inmediata. La primera de ellas es, en la S24, en la Tab S10 Ultra, es en el teclado, en el teclado como tú lo tienes en el fondo, básicamente vamos a tener, vamos a tener un botón y ese botón va a hacer que sea más fácil interactuar con la inteligencia artificial. Antes muchas personas no sabían cómo la llamaban, de dónde la llamo, cómo la traigo, cómo puedo interactuar con ella. ¿Para qué es? Entonces ahora tienes ese botón y ese botón cuando tienes un solo clic, básicamente lo que va a hacer es llama a tu inteligencia artificial, la que tengas por default, y lo que va a hacer es, te va a permitir chatearle o escribirle como en la interacción con cualquier asistente, o cuando la oprimes dos veces va a tener la interacción pero ya vocal, ya puedes hablar con ella, interactuar, hablar. Y cada uno de estos asistentes funciona en diferentes ámbitos. Hablemos primero de todo lo que podemos hacer en cualquier medio, en cualquier ámbito, puede ser un estudiante o un empresario cuando están en una reunión, y sencillamente ¿qué hacen las personas cuando tienen una Tab? Tomar notas, ¿no? Usamos para anotar lo que antes hacíamos con un cuerno, ¿no? Ahora lo hacemos desde ahí y empiezas a tomar notas, pero muchas veces estás tan concentrado en esas ideas principales que hay otras que te escapan, y después dices ¿qué fue lo que dijeron? Y no lo recuerdo. Ahora con la Tab S10 Ultra, tú mientras estás tomando notas puedes activar el asistente, asistente de notas, e inmediatamente grabas toda la reunión, o la voz, toda la reunión, o la clase, puede ser una reunión de ejecutivos, o una clase de universitario, o un colegio, y va grabándola mientras toma sus notas, cuando termina simplemente le dice a la inteligencia artificial, y le dice, ven, ayúdame por favor y transcríbenme lo que viste, lo que oíste, por favor, transcríbenlo. Entonces tú ya tienes tus notas tomadas con tu mano alzada, y ahí al lado, paralelo a eso, sin salirte de la aplicación, vas a encontrar la transcripción de todo lo que oyó la inteligencia artificial en ese momento. Pero es increíble, porque aparte de que te transcribe toda la conversación, tú le puedes decir, oiga, venga, pero ayúdeme, ahora hágame un resumen, porque tengo mucha información, y yo de esa información ya tengo una parte anotada, quiero que me haga un resumen, y ahí empiezas a vincular las dos ideas, las que tú tomaste, y las que la inteligencia artificial logró adquirir en el momento de... Bueno, para los que no son tan diestros en esto, ¿con qué aplicación hago esto? ¿Con Samsung Note o con qué? Con Samsung Note, con Samsung Note. Listo. Una aplicación que todos conocen y muchos ya usan, pero vamos al siguiente nivel, ya vamos más allá con la inteligencia artificial. Listo, buenísimo. Notas, check. Ahora, yo quiero dibujar, pero no soy bueno dibujando. ¿Qué puedo hacer con el lapicito, como le dicen por ahí? Genial, genial. Lo llamamos el lápiz mágico, ¿no? Ajá. Es un lápiz increíble. Entonces, el nuevo ESP lo que te va a permitir es, tú lo acabas de decir, resulta que no soy el más experto pintando, pero tengo medianamente ideas. Entonces, con la inteligencia artificial simplemente haces un sketch, haces un cuadrito, la casita, como la dibujábamos nosotros antes, ¿no? Entonces haces el cuadrito, el triangulito y las puerticas y sencillamente le dices, oiga, inteligencia artificial, conviértame esto en una imagen real, en una imagen real. Y la inteligencia artificial detecta cada uno de los patrones de tu dibujo, así no seas el más experto y te crea una imagen lo más ambientada posible, colores, acuarelas, diferentes tipos, pero que se asemeja a la realidad. O sea, incluso puedes crear, no sé, un gatito. Y dibujamos el gatito típico con las orejas de triangulito, los bigoticos y el circulito. Y acá le puedes decir, inteligencia artificial, créeme esto en una imagen real. Y te aparecen varias imágenes de gatos. Y es increíble. ¿Esto desde qué aplicaciones? Esa la puedes hacer también desde la aplicación de, desde cualquiera de las aplicaciones, pero también lo puedes hacer desde la de Notes. En Notes también puedes dibujar ahí. Incluso si tienes una fotografía, te pongo el ejemplo, Felipe, tú tienes una fotografía de tu casa y tienes la fotografía y quieres ambientar que en tu casa tienes un perro. Entonces, al lado de las escaleras de tu casa, pones la foto y ahí, sobre la fotografía, empiezas a dibujar. Activas simplemente la función y empiezas a dibujar el gatito o el perrito y automáticamente le dices, généremelo en la imagen más real posible y te va a generar diferentes tipos de razas de perros o diferentes tipos de razas de gatos y tú escoges la que te gusta. Y creas una imagen 100% real. Es muy útil. Ahora, consejo para los que están viendo este video. Tienen que dibujar cada cosa por aparte. Si no, no lo haces. Es cierto, es cierto. Bueno, ¿y qué otra cosa puedo hacer con la inteligencia artificial? Porque para muchos es como un gimmick. Bueno, es increíble todo lo que puedes hacer con la inteligencia artificial y más en nuestra tablet S10 Ultra. ¿Cómo decirte que incluso ya el tema de ecuaciones matemáticas, ¿no? ¿Has visto eso, no? Muchas veces los que somos padres, tenemos a nuestros hijos y nos dicen, uy, pa, por favor, revíseme si la tarea me quedó bien. Pero, ¿hace cuánto estudiamos nosotros y acordarnos muy bien cómo sacar un límite, cómo sacar unas raíces cuadradas, nos cuesta un poquito de trabajo. Incluso en las calculadoras no te da el proceso de cómo hacerlo. Entonces, tú simplemente coges tu tablet S10 Ultra y pones la ecuación que necesitas corregirle a tu hijo y simplemente la señalas, la marcas con el marcar por la búsqueda y te va a mostrar el paso a paso de cómo se resuelve esa ecuación matemática y el resultado. Esto también lo hago desde Notes, ¿cierto? Exactamente, también lo haces desde Notes. O sea, claramente Notes empieza a coger cada vez más un papel relevante en todo el tema de inteligencia artificial y son muchas cosas las que vas a poder generar ahí. Todo el poder de inteligencia artificial potencializado. Buenísimo. Y cuénteme, porque usted puede ver los íconos atrás. Esto quiere decir que muchas aplicaciones, por ejemplo, para video y demás, están llegando al ecosistema. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Claro, es que ahí viene lo interesante. Muchas personas dirían, es que solo funciona para las aplicaciones nativas de Samsung porque Daniel solo está hablando del Samsung Notes. No es así. Existen más aplicaciones de diferentes colaboradores, de diferentes aliados y partners de Samsung, en los cuales la inteligencia artificial ya empieza a funcionar. Está comprobado que el top 10 de las aplicaciones que tienen inteligencia artificial es lo que más usa las personas. El 70% del uso es como la interacción con ese asistente. Pues cada una de estas aplicaciones va a funcionar para eso. ¿Cómo me ayuda a ser mucho más productivo? ¿Cómo en una aplicación como Sketch realmente cojo cada uno de esos dibujos y los traigo a la realidad? ¿Cómo empiezo a fusionar la inteligencia artificial con todas las prestaciones básicas que tienen estas aplicaciones? Ok, y Daniel, ¿qué hay detrás? Porque se necesita mucho poder para hacer todo esto en una tableta. Tú lo has dicho, tú lo has dicho, Felipe, y me encanta esa pregunta. La gente debería entender que tenemos un procesador muy potente. Todo esto se logra gracias al procesador potente que tenemos actualmente. Es una evolución de los procesadores que teníamos. Pero más allá de esto, y lo tienes ahí en tu fondo, la gente debería entender que un microchill o un procesador está compuesto por realmente tres procesadores al interior. El primero es el de la CPU. El de la CPU básicamente es como el computador principal, el que nos permite las funciones principales. Está el GPU, que es el de los gráficos, y es el que te permite ver esa imagen tan espectacular que tienes en el fondo. Realza las imágenes, realza la realidad, realza los brillos, da mucha más nitidez. Y el tercero es el neuronal, el NPU. Es el que se encarga de toda la inteligencia artificial. Y en estos tres tenemos mejoras con respecto a nuestras versiones anteriores. Estamos hablando de que en la CPU nosotros estamos mejorando 1.7 veces más, 1.2 veces, discúlpame, 1.2 veces más que la versión anterior. En el caso de la GPU, la de gráficos, estamos mejorando 1.3 veces más. Pero en el caso de la NPU, de la inteligencia artificial, estamos también por el orden de 1.3 veces más. Son procesadores mucho más eficientes, procesadores que le permiten al dispositivo poder aprovechar al máximo cada una de esas potencialidades en el caso del hardware. Genial. Bueno, un tema acá. Este Dimensity 9300 Plus es muy potente, ¿sí? Y es la primera vez que lo vemos en una tableta. Entonces, cuéntame. Es la primera vez. Esto que implica para la batería, que además es gigante, ¿no? Cuéntenos esos detalles sobre esta tableta. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Al final del día, ¿qué se hace? Con esta alianza lo que se busca es que, con este nuevo procesador de MediaTek, nosotros logramos que entre la alianza que existe entre Samsung y ellos, se pueda sacar el máximo provecho de cada uno de los dispositivos de hardware. Máximo provecho. Y al final del día es lo que le permite a las personas que esta tablet, no solo sea una tablet, realmente tenga más prestaciones, ¿no? La gente lo puede usar para la tablet, la gente lo puede usar para la productividad, la gente lo puede usar para divertirse, la gente lo usa para ver sus películas, para sus juegos. Esta nueva tablet incluso tiene muchas mejoras en términos de uso en espacios abiertos. El tema del reflejo, el antirreflejo es mucho más eficiente y realmente te va a permitir en espacios muy soleados que tengas una experiencia súper vívida, súper vívida y no te esté fastidiando el tema del reflejo. Daniel, cuénteme una parte que nos duele a los usuarios de las tabletas y es la conectividad. ¿Qué cosas voy a encontrar? Porque yo veo nombres de, por así decirlo, funcionalidades muy premium. Wi-Fi 7, 5G y cosas así. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Pues claramente la evolución de las tecnologías nos ha demostrado y nos ha permitido tener mayor eficiencia en los dispositivos. La evolución del Wi-Fi claramente lo que hace es que en términos de los usos, incluso la misma inteligencia artificial, a diferencia de la inteligencia artificial general de la que se habla, los dispositivos de Samsung, el chipset del que te hablaba, permite que toda tu información esté internamente y protegida. Pero todo este tipo de preguntas de las que haces de hacia dónde vamos es necesitamos un mejor hardware para poder ir en línea con la tecnología. El hardware es el complementario de, a mí no me sirve poner un dispositivo a los estándares del Wi-Fi 7 si desafortunadamente mi hardware no lo cumple, ¿correcto? Entonces, tengo que ir asociado directamente a eso. Entonces, a eso es a lo que llegamos, llegamos a interconexión al final del día, el Wi-Fi, el Bluetooth, todo este tipo de conectividad de la que hablas, lo que nos permite es tener una experiencia mucho más eficiente y productiva, menores tiempos de respuesta, ¿correcto? Y una interacción mucho más rápida con cualquiera de las acciones que estés haciendo. En el caso de lo que estamos haciendo tú y yo acá, tú y yo estamos en una comunicación independientemente de las redes 5G y todo lo que haya, si nuestro hardware no es lo suficientemente potente para sostenerla, la comunicación va a ser deficiente. Daniel, vamos a ver... Así estemos conectados a una red 5G. Claro, ¿vamos a ver versión 5G en Colombia o eso solo va a ser internacional? Inicialmente, nosotros inicialmente solo vamos a traer la versión que no es LTE. Nosotros venimos única y exclusivamente con las versiones que son sin esa conectividad particular, pero el Wi-Fi 7 sí lo traemos, lo traemos implícito en la tableta. Y bueno, les contaremos más adelante. Realmente acá tú sabes que el tema de 5G todavía es limitado en el país. Seguimos trabajando en todas las marcas, todos los fabricantes, todos los desarrolladores estamos trabajando en, pero sigue siendo una red que está en desarrollo en el país. Entonces, meternos de cabeza en eso todavía no es la necesidad, no es la prioridad. La prioridad de nosotros es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, llevarlos al siguiente nivel, que conozcan este tipo de productos, que se apasionen con esto y realmente lo vean como un ayudante para su vida cotidiana. Daniel, cuéntenos un poco qué accesorios vamos a encontrar, porque sabemos del S-Pen, sabemos del teclado. ¿Qué otras cosas podemos encontrar para mejorar la productividad y el goce de una pantalla tan grande? Pues como tal, accesorios propios de Samsung, vamos a tener lo que tú dices, vamos a tener los cover, vamos a tener el teclado, el S-Pen, que son los que vienen ya por default. Adicional a eso, pues obviamente se venden otro tipo de accesorios complementarios. Nosotros acá estamos como entrando en esa onda de ir metiendo todo lo que son los protectores de pantalla, todo lo que son los folder personalizables, es decir, de colores exclusivos y todo este tipo de cosas, como para que la persona pueda vivir esa experiencia de, es mi producto, es personalizado para mí, no es el que tiene todo el mundo. Entonces, vamos a traer una amplia gama de productos para personalizar. En este momento todavía estamos, pues, con el lanzamiento, como tú lo decías, y yo creo que próximamente, yo te podría decir que yo creo que en el primer Q ya van a ver un portafolio de productos y complementos importantes para complementar tu experiencia y tu tableta en S10 Ultra. Daniel, última pregunta. Veo un set de cámaras muy interesante, inclusive dobles en algunos casos. Cuénteme, ¿qué capacidades voy a tener y qué tanto los usuarios del tablet toman fotos y videos? Pues es increíble. Mira, hablábamos al comienzo de la entrevista de que una de las cosas para que puedes usar esta tablet es el tema de todo lo que es la creatividad, ¿no? Cómo explotar esa creatividad. Y eso es lo que están haciendo las personas. Las personas se van a un café. Hoy en día está muy de moda el tema de los cafés internet o de todo el tema de los espacios para trabajar. Y sencillamente las personas ahí pueden tomar una fotografía y con eso empezar a ambientar, a crear cosas diferentes. Entonces, me gusta un plato y cómo hago, o me gusta un perrito, o me tomo mis propias fotos y las ambiento. Les hago con la inteligencia artificial. Ese ejemplo que te puse de tu hogar donde ibas a pintar un gatito o un perrito al lado de las escaleras, pues lo vas a hacer afuera, ¿no? Entonces, hoy día a las personas les gusta tener sus recuerdos, compartir muchas cosas por las redes sociales. Hay alguien que está sentado y simplemente ve un paisaje muy bonito, le toma una fotografía y le da por hacer ahí, no sé, un libro, un libro volando. Dejan volar su imaginación o hacen una bicicleta y la bicicleta va a aparecer ahí porque la inteligencia artificial se la va a generar ahí, ¿cierto? Entonces, vas a llegar a ese punto donde la experiencia es tan grande como tú la quieras vivir. Tú eres el límite, tu mente y todo lo que tú quieras crear lo puedes hacer con la Galaxy Tab S10 Ultra, completamente. Entonces, tenemos las cámaras de 14 megapíxeles y al final del día son granangulares que te van a permitir la experiencia vívida en un dispositivo donde hoy, y pues hablémoslo a carta abierta, hoy no lo puedes hacer con un computador. Hoy lo puedes hacer con una tablet, una tablet que te vas a llevar a todos lados y que si bien muchas personas dicen, ok, el tamaño es más o menos el del computador de 15 pulgadas, sí, el tamaño es más o menos, pero te da más prestaciones en este momento de lo que te puede dar un laptop. Y es bien interesante, es bien interesante empezar a vivir esa experiencia y cómo cada vez que tomas una foto y empiezas a curiosear con el tema del nuevo Spen, vas a ir más allá y ya vas a compartirlo con tus amigos, a sonreír mucho porque te va a brindar experiencias increíbles. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Próximamente les contaremos más en texetera.com. Felipe, muchísimas gracias a ti por la entrevista. Gracias a ti por la entrevista.